¿A quién, quién, quién? A ver, ¿a quién no lo conocías? ¿Que no te conocías? Si, es de la tercera, la que le dé la rara. Salgo, cojo la barzota, vengo corriendo, tiraré el palco. Hasta que no lo hayamos dejado aquí nos va a desayunar siguiente, arrebajo otra barzota. ¿Vale? Estaremos tratando el mínimo tiempo posible y elarda debajamos por acá. Hacemos equipos de 5, 6, 2, 1, 1, 1. Alba, ¿pero cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Se lo ha explicado? Pero de uno en uno, ¿cómo lo hacen? Lo he dicho, de uno en uno, hasta que no veas que en una va a aportar el letro para ser el siguiente. Vale, vale. Sí, sí, yo sí. Se ha entendido cómo es el juego. Creo que a ellos también, ¿no? Pero el original es que no es así. ¿No? Yo lo leí así. Hasta que no deposita la aguantarca, no pasa en el siguiente. Bueno, vale. Es que es uno que va cogiendo taba. Uno. La siguiente. Vuelve, 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 vuelve. Vale, vale. No pasa nada. Y creo que en los vídeos del año pasado me llenan de uno, ¿no? Lo hicieron unos lo hacen bien y otros más. Yo, pues, por eso decía eso. No pasa nada, Alba. Venga, sigue. Venga, sigue. Venga, sigue. Venga, sigue. ¡Eh! 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 Vale, ¡eh! ¡Eh! Sí, sí, los ponemos otra vez, pero el primero lo ponemos en esta línea negra, el primero en esta línea negra, el segundo en esta línea negra, el segundo aquí, 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 le podemos dar las varianzas, ¿no? Que yo he hecho. Este tiene bastante tiempo. Sí, puede ser. ¡Eh! 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 ¿Vale? Silencio. Silencio, relajaros. No voy a decir ya. Consiste en que cada uno tiene que coger lo más rápidamente posible, una a una, todas y ponerlas en el aro. No, no, coges, es un segundo, para, para, una y la pone, otra y la pone, en el orden que tú quieras y luego las vuelves a poner. Después, después el mismo la vuelve a colocar, todo el mismo. Silencio, todos, bien, silencio, uno, las coge, coge una, vuelve, coge otra, vuelve, coge otra, cuando las ha cogido todas, otra vez, otra vez, la pone, una a una, el mismo, una a una, y después, ¿vale? ¿Preparados? ¿Preparados? Espérate, ¿os habéis enterado? Venga, ya. No se lanzan, se ponen, se ponen, no se lanzan, se ponen. ¡Ah! ¡Ahí, claro! ¡No le ponen resubiré! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, aguantar! ¡Vamos! ¡Vamos, aguantar! ¡Vamos, aguantar! ¡Vamos, aguantar! ¡Vamos, aguantar! Es uno a uno, vuelve, uno a uno, uno a uno, línea negra. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Es una gran idea de que más... ...es una gran idea de trabajar con el que más te hagan. Es buenísimo. Además... ...el pinto que están parados sí potencian el pinto de descalzo. ¿Entiendes lo que te digo? Es buenísimo. ¡Venga, venga! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!